Ahora si lo vamos a recibir con un cálido aplauso a nuestro primer invitado del programa de hoy está con nosotros Marcelino Iglesias, Intendente de Weymayem Bienvenido Marcelino, ¿cómo estás? Un gusto recibirte Gracias por venir Buenos días Clara, buenos días Lucas Muy contento y hoy porque se, entre otras cosas, se celebra el día de la actriz Mendocina que fue instituido hacia el natalicio de una queridísima actriz como fue Gladys Ravalle que nos dejó hace poco Ella si bien fue oriunda de San Rafael, vivió toda la gran parte de su vida en Dorrego Tal es así que uno de sus últimos cumpleaños, en plena pandemia, junto con músicos del municipio le hicimos una serenata en pleno día a Gladys porque es un símbolo y en este momento cuando veníamos hacia el Canal 7 pasamos por lo que es una plazoleta, un parque lineal ahí en la zona de Hayaime y Matosoyos que va a llevar el nombre de esta queridísima actriz Bueno, queremos un homenaje Yo como anécdota cuento que cuando estuve con COVID internado ella me escribió varios mensajes y me daba fuerza Así que al respeto profesional, al cariño le sumo una dosis extra de afecto porque como ser humano Seguro Qué bonito, qué lindo comenzar la entrevista así, con un homenaje Por supuesto por Gladys y a todas las actrices mendocinas en su día Le mandamos un gran, gran saludo Bueno, Marcelino, ¿cómo están las cosas por el departamento? ¿Año movido para Guaymallén? Sí, Guaymallén siempre es movido porque es un departamento complejo Complejo en su composición social Tiene zonas urbanas, periurbanas y rurales Tiene sectores de buen poder adquisitivo Mucha clase media y sectores muy humildes Y todos los sectores medios y humildes están padeciendo la crisis en forma intensa Y a lo cual se suman problemas que es generado por el propio gobierno nacional Que es la imprevisión en la falta de previsión de combustible Y todas las noches tener que estar chequeando Si los camiones van a tener gasoil para poder salir el otro día Cumplir sus tareas, fundamentalmente la recolección Es un estrés más que le sumamos a los problemas que tenemos O conseguir repuesto en maquinaria, que tenemos algunas paradas Porque no pueden importar los repuestos Pero esa es la realidad y nos atenemos a ella Por supuesto Nos viene a contar específicamente sobre obras que ya están desarrollando desde el 2019 Son obras muy innovadoras De hecho es el primer municipio que lleva a cabo esto en la provincia Que tiene que ver con el revestimiento de los canales rurales Para cuidar el agua, para que llegue a buen destino Sí, Clara, Luca Mucho se habla sobre el agua Se pide por el agua, se pide por el cuidado Sí, claro Algunos levantan banderas Pero pocos son consecuentes con esto Yo vivo en la zona rural de Guaymayer ¿En qué distrito vive? Es en el límite entre Corralito y la Primavera Así que soy bidistrital Ahí está Bien, muy bien Y yo observaba la falta de revestimiento que tenían los canales Los canales de riego Sí, sí Recordemos que Guaymayer integra junto con La Valle, Las Heras, Maipú y algo de Luján El segundo cinturón verde del país Exacto En donde Guaymayer, en la zona de kilómetro 8, kilómetro 11, La Primavera, Corralito, Puente Hierro, Colonia Molina Tiene una gran producción hortícola de verduras y hortalizas Bien Yo observaba que los canales no estaban bien mantenidos Pero fundamentalmente la pérdida de agua En consultas con el Departamento General de Irrigación Ellos nos dicen que de 3 litros se pierde uno O sea, se pierde más o menos un tercio Es mucho Es un despilfarro Aparte si hablamos de agua, ¿no? Estamos hablando de un recurso que ya sabemos que Que no se trata de una sequía circunstancial Vivimos en un desierto No solo vivimos en un desierto Sino que por el cambio climático Que es una realidad Cada vez vamos a disponer de menos agua Por lo tanto, tenemos que mejor aprovecharla Y Guaymayer, si bien Guaymayer tenía una falta de infraestructura total La zona rural era directamente la postal del envío Del olvido La gente decía, ¿por qué no falta esta calle? Pero no se podía asfaltar porque los canales A raíz del drenado, del dragado que hacía irrigación Se iban ensanchando tanto Que cercaban la calzada La gente inexorablemente tiene que caminar por el medio de la calle Ya sea de asfalto o de tierra Y bueno, entonces nosotros con la tercera zona de riego Concretamente con la inspección Canal vertiente de los corralitos Hicimos un convenio testigo en el año 2019 Hicimos 180 metros de un revestimiento de un canal Como el resultado fue bueno Nos propusimos durante el 2020 Plena pandemia hacer 2000 metros Que era una meta ambiciosa ¿Cómo funciona este convenio? El municipio aporta más o menos entre el 60 y el 70% del costo Que es los materiales Que son básicamente hierro Hormigón elaborado Los fenólicos para los moldes Los aditivos También aporta horas camión Y combustible para las máquinas de irrigación Irrigación aporta la parte de ingeniería El movimiento suelo La preparación del canal Bien Y el regante Aporta el costo de la mano de obra Que cuando no la hace el regante directamente La cubre irrigación Después la recupera Lo envía al cobro El primer año Habiendo fijado una meta Para el 2020 Recuerden que estalló la pandemia en marzo De 2000 metros Llegamos a ser 4060 metros Ah Muy bien Muy bien Nosotros mismos nos sorprendimos Fijamos una meta Para el año 2021 De 6000 metros E hicimos más de 8000 Y para este año La meta Fue un poco más ambiciosa Y Fijamos una meta De 8000 metros lineales Ya llevamos Realizados Alrededor de 6000 Con lo cual Bien Es muy probable Que se supere incluso Ahí en la pantalla Se está viendo Sí, sí Fíjense que en algunos lugares Se ve como Al Después Cuando el canal Se construye Se establece Un tramo De banquina Por lo menos Para que la gente Pueda caminar Claro Estamos avanzando En la consolidación De la banquina Para que Porque Yo lo veo Todos los días Hay gente Que va Con sus cochecitos De bebé Por la calle Y el El automovilista O el camión Recordemos que En la zona productiva Hay muchos Grupones de empaque De producción Hay un tránsito pesado Muy fuerte Muy grande Y a una velocidad Que yo les pido Yo siempre digo Las calles que hacemos Porque previo a hacer Los canales Previo a hacer El asfalto Nosotros tratamos De hacer los canales Para confinar el canal Claro, exactamente Para que Cuando se coma espacio Y consolidamos la calzada Porque los suelos Son muy friables Geológicamente Tiene una composición De un humus De 40 centímetros Que es muy bueno Para este tipo De agricultura Sí, claro La verdura y hortaliza Pero No es un suelo Pétreo Como puede ser En otros departamentos Claro Comienza a ceder Expandir Y se achica La calzada Claro Entonces Es frecuente Que haya ondulaciones Porque hay Sumideros O tinajeras Que son Bueno Y esto requiere En un tratamiento Muy complejo Que nosotros Lo pudimos hacer En un tramo De la calle Severo del Castillo Con una obra Muy importante Entre Rotón de Salcedo Y Corralito Pero es irrepetible Sin recursos De otro origen El municipio Tendría que hacer Por ejemplo El resto De la calle Severo del Castillo Así Pero es imposible Por el costo El otro día Sergio Marinelli El Superintendente General de Irrigación Cuando estábamos Recorriendo las obras Hace poco Y yo le decía Que estábamos Cerca de llegar A los 18 kilómetros Que hemos llegado A los 18 mil metros Y me decía Esta obra No se podría financiar Si no fuera Con un crédito internacional Desde el BIF La Corporación Argentina De Fomento O el Banco Mundial O con fondos nacionales Sin embargo Lo estamos haciendo En base a una buena Administración De los recursos Este año La cifra Que va a invertir El municipio En los materiales Más el apoyo Más el combustible Va a superar Los 200 millones De pesos ¿Por qué no la digo Terminada? Primero Porque aspiramos A hacer más De los 8 mil metros Estamos en mitad de año Estamos en 6 mil Así que Calculamos Que vamos a hacer más De los 8 mil metros Y en segundo lugar Por la inflación Claro Totalmente El hierro Debe Que se usa Para las estructuras Ha aumentado Más de un 45% Desde enero Que lo compramos Hasta ahora Pero lo más grave No es que haya aumentado Hay faltantes Por suerte Nosotros Fuimos previsores Hicimos una licitación Al principio de año Y los principales Insumos Ya los tenemos Acopiados Pero como vamos A hacer más metros Queremos Hacer otra compra Y lo más importante Clara y Lucas Es que Son numerosos Los vecinos Los regantes De la zona rural Que se acercan A la tercera zona De riego O a las inspecciones De cauce A solicitar Si podemos Incorporar A las próximas obras El frente de su finca Claro Lo están ya solicitando Porque ahora El agua La misma cantidad de agua Llega más lejos Claro Porque si no Se pierde Se pierde Sin dudas Y esto yo lo quiero sumar A otra cifra Yo estoy hablando Solamente de canales Rurales Hechos por el convenio Con irrigación Y nosotros sumamos Los canales Que hemos realizado O estamos realizando Con fondos provinciales Nacionales O municipales En el resto Del departamento Se suman cerca De 30 mil metros más Es decir Antes de fin de año Antes de fin de año Vamos a tener Realizado No hablo de cordón No hablo de cordón Cuneta y banquina Eso es Que son El revestimiento De aceque De canales Entre los cuales Se incluye El canal Lagunita El canal de la calle Cervete El canal de la calle El Pidio González Que ahora viene Otra etapa El canal de la calle Avellaneda El canal que bordea Las vías Del ferrocarril San Martín Etcétera Etcétera Del ex ferrocarril San Martín Son cerca De 30 mil metros En total Vamos a hacer Más de 50 kilómetros De canales Más de 50 mil metros Y en cordón Cuneta y banquina Para que esto muestre El deterioro Que tenía Guaymallén Estamos llegando A Villa Mercedes Si fuera lineal Porque ya hemos pasado Ya hemos pasado Los 320 kilómetros Muchísimo Esto muestra La falta De infraestructura Que yo siempre digo Que tenía Guaymallén Y que todavía Aparece Sin duda A ver Quizás en el sector productivo Más en zonas alejadas Nosotros no lo veíamos Porque no es zonas Que frecuentemos Pero cuando uno circulaba Por las zonas más céntricas De Guaymallén Se veía Haciendo el deterioro De las calles De la falta Yo te pongo un ejemplo Dorrego En Dorrego faltaban 42 kilómetros 420 cuadras De cordón Cuneta y banquina Ahora nos faltan Muchísimo Alrededor de 7 8 Son Kilómetros A ser Que aspiramos A terminarlo Este año O a principio Del año que viene San José San José Toda la calle Godecruz La Valle Se modificaron Vos somos signos Vos somos signos Departamento Claro Hacia el norte Todo Pedro Molina Prácticamente no había calles Con cordón cuneta Salvo alguna excepción Hoy estamos terminando La calle Junín Santa Fe Albania Y ya con esto Y ya con esto Creo que Nos queda un tramo De 12 de octubre Y culminamos Totalmente San José Estoy hablando De los distritos Pegados Más urbanos Sí, sí, total La zona rural Estaba olvidada Y no se invertía Porque como vive Menos gente Y menos densidad Poblacional Los votos No están ahí Bueno Sí, pero es importante Para el movimiento Económico Del departamento Y para la equidad Porque la gente Tiene derechos Tanto la que vive En Puente Hijo En Colonia Molina En Colonia Segovia En Bermejo En Dorrego En Villanueva En Rodela Cruz Y también para el aprovechamiento De un bien Tan necesario Como es el agua Y ya que estamos hablando De obras Y seguramente la gente Está intrigada Y como muy ansiosa ¿Qué pasa con el cóndor? Si llegó un acuerdo El gobierno provincial Va a colaborar Va a volver el cóndor Nosotros derivamos el tema Nosotros derivamos el tema Al Consejo Patrimonial Provincial El Consejo Patrimonial Provincial Reúne a todos los organismos A artistas plásticos Colegio de Arquitectos Ingenieros Etcétera Y ellos se van a expedir Sobre qué es lo que consideran Que hay que hacer Bien Y nosotros vamos Estamos esperando Esto ya ha habido reuniones Bien Y vamos a hacer lo que sea A mí Le digo sinceramente El cóndor fue producto De la pedrea Que hubo en febrero Sí, 23 Afortunadamente Esa zona no fue la más afectada Porque si el cóndor En vez de estar ahí Hubiera estado De la calle Sarmiento Hacia el oeste Sí, muchísimas viviendas Escuelas afectadas Y la verdad que Yo comprendo la preocupación del periodismo Pero nosotros tuvimos más de 1.600 viviendas afectadas Pero muy afectadas Tenían que ocuparse de eso Y eso El orden de prioridades Uno tiene que tenerlo claro Por más Que el cóndor sea un símbolo Y además recordemos que es un molde Simplemente No es una escultura Un cóndor con ala de paloma No está en el orden de prioridades por el momento No, estamos esperando que se reúne el Consejo Patrimonial Provincial Y que nos dé un dictamen Acerca de seguir como hacer Porque si no Cada cual tiene su opinión En el libre albedrío Está bueno que existan Las opiniones que existan Pero que haya un organismo Que diga Bueno, esto es lo correcto Y nosotros Iremos Acatar En consecuencia Bien Si el gobierno Provincial colabora Por supuesto que lo vamos a agradecer Pero Queremos hacer algo serio Porque el cóndor nosotros ya lo Lo restauramos hace un tiempo Y la verdad Perfecto Es una falta de responsabilidad Volverlo a restaurar En las mismas condiciones Con yeso Para que un próximo No, no va a servir Un evento climático Lo deje en el mismo estado Así que No Están aguardando Hoy mi prioridad Es conseguir azoy Para recolectar los residuos Bien Esto tiene que quedar bien claro Perfecto Marcelino Ha sido un placer Poder charlar un ratito con usted Sé que le gusta mucho la receta Seguramente se va a quedar atento Ahí al paso a paso ¿Es buen cocinero? No sé ¿Le hace más o menos? Pero Sé hacer algunas cosas Por ejemplo ¿Su especialidad cuál es? Y mi especialidad Es quepe crudo Ah Bueno Original Bien ¿Es de familia árabe? Sí, sí Mi madre se llamaba Aña Marien Ajá Mi nieta se llama Aña Pero también soy buen asador Me gusta la baña Ah, muy bien Porque es la zona donde Yo nací Ah, bueno De colonia Piamontesa Y me gusta mucho La cocina de olla Que era la cocina Que hacía mi mamá Que era de ama De cama de casa Que invadía con sus aromas Toda la casa Y que yo disfrutaba muchísimo Y que sigo disfrutando Tiene que venir a cocinar Marcelino un día entonces Tenemos que probar eso Y esta receta se la llevo ahí anotadita El problema es que Los aromas van a invadir todo Y los camarógrafos Después ventilamos Los noticieros van a estar enojados Pero vamos a ventilar Y mañana la voy a cocinar Muy bien Gracias Marcelino Un placer tenerlo con nosotros Gracias por venir Un placer Vito, ¿qué tal? Marcelino ¿Te va a seguir ahí el apunte? Por supuesto Marcelino lo invito A que después nos envíe la foto Quiero ver su plato Ah, claro Me encantaría la receta De su baña cauda Ahí está Se pasan recetas Me encantaría Si usted me lo permite Para reproducirla La baña cauda Es una comida de origen piamontés No es mía Es muy bueno Yo nací en una zona Que había muchos piamonteses Y bueno Ellos la fueron transmitiendo De generación en generación Tal cual Pero como que cada uno Le pone su touch Así que me gustaría ver el suyo Pero la baña cauda Es una receta espectacular Y para compartir Y el quente crudo Mucho más Bueno, muchas gracias Vito, nos quedamos con vos